¡Hola Beauty Addicts! ¿Cómo están? Bienvenidos a Durban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia. Para los que todavía no me conocen y son nuevos por aquí en mi canal. Y el día de hoy llegó el momento tan esperado del mundo. Vamos a hablar sobre los protectores solares. Virax llevo muchos meses, yo sé, muchos meses prometiéndoles este video. Pero les tengo que confesar que me metí en esta onda obsesiva, compulsiva de querer probar casi todos los bloqueadores en el mercado que hay. Los que me llegaban a mandar, los que ya había probado pero no me acordaba de su textura, los que ustedes me recomendaban. Porque quería encontrar como mi top de bloqueadores. Es algo bien difícil porque me daba cuenta que en este tiempo que estuve probando y llegué a recomendar ciertas fórmulas, me decían, pago a mí ese no me gustó o ese no me funcionó. Entonces, no porque vaya a hablar yo ahorita de mis favoritos en este video, quiere decir que vaya a ser el predilecto para ti. Y recuerden que todos tenemos tipos de pieles diferentes, tenemos necesidades diferentes y sobre todo gustos bien distintos. Entonces, aquí van a estar viendo un miniclip de mi cajón de bloqueadores. Como les digo, me obsesioné y empecé a comprar bloqueadores a lo loco. Y tenía como en mis notitas, este sí me gustó, este no me gustó por esto, este me gustó más por el otro. Los utilicé en diferentes estaciones porque también decía, ya los utilicé en invierno, pero ahora qué pasa si utilizo este que es más hidratante en verano, me va a gustar igual, no me va a gustar igual. La verdad, les voy a decir que es una tarea muy difícil y no sé si la terminé del todo porque claramente no puedo probar todos los bloqueadores que hay en el mercado. Y van reformulando también sus fórmulas. Me fue imposible, pero dije, pau si no haces este video ya no lo vas a hacer nunca. Y no estoy sacando ahorita el video porque sea verano, la protección solar tiene que ser todo el año, todos los días, a todas horas. No es de, ay, ya es verano y el sol está más fuerte y me voy a la playa y ahora sí voy a usar protector solar. No, pero esto es de todo el año. También en este transcurso y en este camino de probar tanto protector solar, me pasó que hubo uno que me decían, por favor, Pau, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Terminó siendo que era un protector solar que no tenía estudios y que en verdad no te estaba protegiendo la piel absolutamente en nada. Entonces por eso decían que la textura era maravillosa, que no se sentía, que era lo máximo súper accesible. Ajá, no tenía ni medio estudio de qué protegiera la piel y a la larga se dieron cuenta que no, no hacía nada. Entonces a partir de ahí fui mucho más estricta y dije, a partir de ahora mis protectores solares van a ser únicamente y estrictamente dermatológicos. Así que ya saben que mis videítos me gusta que sean muy informativos. Antes de irnos directamente a los favoritos, quiero que hablemos un poquito más sobre los protectores solares y entendamos que si protección solar del 30, que si del 50, que si UVA, que si UVB, que si físico, que si mineral. Entonces ya de eso se va a tratar este videíto. Recuerden que si les gustan este tipo de contenidos, denle manitas para arriba, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, prendan la campanita de notificaciones para que les avisen cuando tenemos video nuevo y también que chatemos en los estrenos. Así que no se diga más, comencemos con este videíto tan esperado. Ok, si tú eres nueva por el canal y eres nueva a Beauty Addict a este paso, te estarás preguntando por qué tanta intensidad con el protector solar. Ok, el protector solar es el que se va a encargar de proteger tu piel de los rayos UVB, UVA, que son específicamente los que hacen que la piel envejezca más rápido, que se creen líneas de expresión, que perdamos colágeno y elastina y sobre todo que tengamos pigmentación y que nos salgan manchas. La piel de la latina es muy propensa a que le salgan manchas, así que claramente un protector solar tiene que estar en tu rutina sí o sí. El protector solar, como les decía, no se usa nada más cuando vas a la playa. Tiene que ser algo que se incorpore en tu rutina de skin girl como último paso. Quiere decir que es tu hidratante, tu protector solar y después ya vendría todo lo que viene siendo maquillaje, como tu primer, base, etc. El peor de los casos de no utilizar protector solar es tener cáncer en la piel si se exponen por tiempos muy prolongados y recurrentemente. Entonces ese es el peor de los casos, pero bueno, ya en cuestión estética y en cuestión cuidado de la piel, ayuda muchísimo al tema del anti-envejecimiento. Está comprobadísimo que tú te puedes untar 10.000 productos de skin care y vitamina C, pero ácido hialurónico, pero retinol, pero exfoliantes químicos, pero hidratante. Pero si tú no usas protector solar, digamos que todo ese esfuerzo que están haciendo los otros productos están desperdiciados. Una rutina básica se compone de limpieza, de hidratar y de proteger. Ya es como tu mínimo mínimo para cuidar la piel y la protección la da ese protector solar. Yo viví por un tiempo en Acapulco mucho más joven y a la mala aprendí las consecuencias de no cuidarme la piel del sol porque mi piel es muy propensa a que le salgan pecas, que salgan lunares y entre más me expongo, más me salen. Todo lo que tengo no es como tal una mancha, es peca. Sí es una pigmentación en la piel que está producida también por el sol. Cuando no me cuido del sol es cuando más me salen y salen hasta nuevas. Y cuando me cuido más del sol es cuando disminuye. Entonces no es que disminuya mi mancha, sino como que disminuye la tonalidad de la peca o del lunar. Este en el momento a lo mejor no lo notas como consecuencia, pero conforme pasa el tiempo lo vas a notar. Puedes notar las manchas, puedes notar mucho más reseca la piel, puedes notarla deshidratada, con la piel súper apagada. De verdad el protector solar sí ha venido a cambiar mi vida desde hace ya varios años. No soy experta, yo no soy dermatóloga, yo no vengo aquí a hablar en voz de los dermatólogos. Por eso me acerqué a mi queridísimo Javier Derma, que es mi dermatólogo. Ya llevo muchos años con él y confío ciegamente también en él. Así que le hice algunas preguntitas que van a complementar la información de lo que vamos a estar hablando hoy. Digamos que va a estar avalando lo que yo también les voy a estar explicando. Entonces esto no me lo inventé yo. Aquí les voy a dejar el Instagram por si lo quieren seguir, es buenísimo. También hace muchos videos en YouTube, en su Instagram IGTV. Entonces toca temas de todo tipo, es un buenazo. Y otra cosa que también he aprendido a la mala es que ni tus cremas hidratantes, ni tus bases de maquillaje, ni cualquier producto que contenga protección solar va a sustituir tu bloqueador. ¿Por qué? Porque normalmente no vienen en las concentraciones adecuadas o con el nivel adecuado para que te dé una protección completa. Entonces puede ser un complemento, sí, no estoy diciendo que esté mal que tenga como esa protección extra, pero no lo sustituye. De ninguna forma tu hidratante con protección solar va a sustituir tu bloqueador. Eso sí lo quiero dejar súper claro porque eso también yo lo aprendí a la mala. Me sentía yo muy gallita de que ya estaba protegida y decía, ay claro, dos en uno. Y no, no hay forma. La única que sí puedo decir es la CC Cream de It Cosmetics, que es una base mineral con mucho color. Es del 50. Esa es la única que yo podría decir que ciegamente podría ponerme eso y no ponerme protector solar antes. Pero la mayoría no he dado con ningún otro producto que realmente tenga la protección solar de un bloqueador. Ok, de este lado vamos a tener un esquemita que les conseguí y que los adapté también para que lo entiendan un poquito más. ¿Cuál es la diferencia de los rayos UVA y UVB? Ok, entonces empecemos por los rayos UVB, que son normalmente los que notamos. Estos llegan a la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Y estos son los causantes que la piel se ponga rojita, que se inflame y que también puedas llegar a tener hasta quemaduras. Ahora, los rayos UVA son los que llegan a la dermis, que son a las capas más profundas de la piel. Y aquí es donde ya se genera un daño celular, donde se ve afectado el ADN de las células. Y esto es el causante de las arrugas y de la flacidez y claramente los signos de la edad prematuros. Justamente este es el tipo de rayos ultravioleta que les digo que a lo mejor en el momento no verás el daño que le estás generando a tu piel, pero en un par de años vas a decir, oh Dios, me debí haber cuidado del sol. No sé si han visto, pero la mayoría de los bloqueadores o un muy buen bloqueador debe de tener protección contra estos dos tipos de rayo ultravioleta. Esto quiere decir que tiene protección de amplio espectro, porque te están protegiendo de ambos, no de uno ni de otro. Si tu protector solar no tiene ambos, quiere decir que no es un buen protector solar. Ya que entendimos qué onda con los rayos ultravioleta, vamos a diferenciar sobre los protectores físicos o minerales y los protectores químicos. En este esquemita que también les conseguí y les hice para que lo puedan entender mejor. El bloqueador físico o mineral son los que quedan en la superficie de la piel, normalmente son mucho más pesados. Y en cuanto pega directamente el rayo ultravioleta, lo que hace es reflejarlo y funciona a forma como de rebote. Los bloqueadores químicos, a diferencia de los otros, es que estos absorben los rayos ultravioleta. Una vez que los absorbe, los transforma en calor y luego se liberan de la piel como si fuera un rayo infrarrojo. Esto es un poquito más complicado, puede sonar un poco más agresivo y no necesariamente es malo. Es algo que me explicó Javier, que hoy en día la mayoría de los bloqueadores combinan estos dos. Para aprender a diferenciar estos dos tipos de bloqueadores, lo único que tienes que hacer es fijarte en la lista de ingredientes. Los bloqueadores minerales tienen dos componentes principales, óxido de titanio y dióxido de titanio. Aquí les dejé el nombre en inglés porque luego muchos de la lista de ingredientes los traen en inglés y no en español. Ahora, los químicos normalmente tienen una lista mucho más larga y tienen nombres súper, súper raros y rebuscados. Oxybenzone, que eso también es en inglés, vexofenone, oxitocene, son nombres que ni siquiera podemos pronunciar. Como les digo, hoy en día hay bloqueadores que cuentan con la fusión de estos dos tipos de ingredientes. ¿Qué pasa con los bloqueadores minerales? Que en su mayoría son estos que dejan un residuo como blancuzco, que son mucho más pesados en la piel. Por el tema que funcionan como una capa protectora. Ahorita ya hay fórmulas mejorcitas que no se sienten tan pesadas, pero no se pueden comparar con uno químico. Porque el químico es mucho más ligero, son menos densos, se sienten más ligeritos, como más texturas de cremas o de geles. Y hasta suelen ser un poco más transparentes. Ok, pero no todo es malo con los protectores minerales. Un gran atributo que tiene es que son buenísimos para aquellas pieles sensibles porque no tienen nada de químico. Como dice su nombre, el bloqueador químico tiene químicos. Entonces es como lo más natural posible y para pieles muy sensibles o reactivas funciona de maravilla. No es lo más adecuado para una piel oleosa o acnéica por el tema que les digo que son mucho más pesados. Pero no quiere decir que sean imposibles de utilizar, nada más no son tan tan recomendados. Y a diferencia de los bloqueadores químicos que como les digo una piel sensible de repente puede ser muy reactiva a un bloqueador químico. Las pieles acnéicas oleosas o pieles normales que les gustan este acabado mate son los que suelen utilizar más. Otra cosa con los bloqueadores minerales es que te están protegiendo en el minuto uno que tú lo aplicaste. Y los bloqueadores químicos funcionan de diferente forma. Los tienes que aplicar de 15 a media hora antes de la exposición solar para que realmente te protejan. Los bloqueadores minerales, si tengo un par que me gustan mucho, les puedo decir que no son lo más compatible cuando quieras hacer un maquillaje cargado. Si voy a hacer un maquillaje como este tipo de maquillaje que me ven aquí de día y tengo que proteger mi piel, normalmente yo me iría por un bloqueador químico porque es mucho más compatible con el maquillaje. Son mucho más ligeros y menos densos. Otra cosa que aprendí es que las peores horas para exponerte al sol directamente son de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces digamos que ahí es donde más te debes de cuidar del sol. Y no nada más cuidarte con protector solar, sino también con protección física. Esto me lo recomendó Javier y lo voy a empezar a cotear. Recomiendo usar a la par otras formas de fotoprotección como gorras, sombreros, lentes oscuros, sombrillas, playeras de manga larga, guantes, entre otros. De hecho, hay productos certificados que tienen tejido especialmente diseñados para disminuir el paso de la luz y la radiación. Ya existe ropa de vestir y deportiva con protección solar del 50. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo me voy a la playa. Yo sé que esas horas son las más intensas. Me pongo mi protector solar y también me pongo sombrero. Me pongo mis lentes y me pongo abajo de una sombrilla. Sonará muy exagerado y dirán, ay, Pau, no disfrutas nada en la playa. Pero realmente, sobre todo en esas horas, es cuando más cuido mi piel porque sé que es donde va a estar más expuesta. Ahora, no es lo mismo mi tono de piel que es un poco más claro a un tipo de piel mucho más profundo, mucho más bronceado, mucho más moreno. Digamos que las pieles claras son mucho más propensas a quemarse de volada que las pieles morenas. Ustedes lo han visto. Una piel súper blanca se hace roja en un segundo y una piel morena tiene mucho más resistencia y puedes agarrar como este tono como súper doradito. Pero no quiere decir que estés exento del mismo daño. Ahora vamos a entender de qué se trata ese numerito que vemos al lado del SPF, que es Sun Protection Factor o el FPS, que es Factor de Protección Solar, que es en español. Y este mide dos cosas. La cantidad de rayos que afectan la piel al momento de estar expuestos, más el tiempo en el que tu piel va a estar protegida, que normalmente es de 3 a 4 horas. No sé si se entendió eso muy bien, pero bueno, aquí les voy a dejar otro como esquemita para que lo entiendan un poquito más. Que yo lo estoy viendo aquí para podérselos explicar. Digamos que son 100 protones y sin protector solar entran los 100 protones. Si tú tienes una protección solar del 15, te está protegiendo un 93% y entran 7 protones. Si tú tienes un factor de protección solar del 30, tienes el 97% de protección y entran 3 protones. Y si tú tienes un protector solar del 50, tienes hasta el 98% de protección solar y solamente entran 2 protones en tu piel. Entonces, si ven la diferencia, no es tan amplia, no es tan extremista. Con que usas un protector solar del 30, está bien. Si es del 50, mucho mejor. Es el ideal. Yo la verdad no utilizo ningún protector solar menos del 50, porque si le puedo dar la mayor protección a mi piel, mucho mejor. Pero bueno, nada más es más o menos para que se den una idea de qué va ese numerito. O sea, de qué se trata el numerito y por qué también es tan importante que te dicen no menos del 50. Y más del 50, si se fijan, ya estamos a un 98%. Más del 50 ya es mera mercadotecnia y es algo que también se los he repetido hasta el cansancio. Con que tu protector solar sea del 50 es más que suficiente. Ok, pero ahora ya que lo aplicamos y que ya lo tenemos en nuestro día a día, también es bien importante biorex retocarlo. Porque como les enseñé, solamente tiene una duración de 3 a 4 horas. Y Javier recomienda retocarlo cada 4 horas si es que estamos en espacios cerrados y cada 3 horas en la exposición directa al sol. Porque también cabe aclarar que cuando estamos en exposición directa al sol, transpiramos mucho más rápido. Y ahí también es donde se puede evaporar el bloqueador. Entonces hay que hacerlo constantemente y van a decir, Pau, ¿cómo retocamos? Voy a llegar a ese punto. No se me adelanten. La cantidad a utilizar tiene que ser un cuarto de una cucharadita para cara, cuello y orejas si es que las tienes expuestas. Si tú tienes el pelito suelto, no te preocupes tanto. Pero si tienes el pelo agarrado y van a estar en contacto, también debes de proteger las orejas. Ok, espero no se hayan aburrido con esta cátedra y toda esta información. Pero creo que era muy importante y relevante que aprendan a diferenciar y el porqué de cada uno de ellos. Y la pregunta es, ok, Pau, ya explicaste lo del bloqueador químico y lo del físico. ¿Cuál es el que debe utilizar? ¿Cuál es mejor que otro? Y aquí está la respuesta de Javier. Yo recomiendo ambos. Depende de las necesidades y características de cada paciente para poder elegir entre uno u otro. En la actualidad, los filtros dermocosméticos modernos combinan en su formulación químico y físico para que estemos súper bien protegidos. Entonces les digo, BX, las combinaciones creo que es lo de hoy. Tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene los beneficios de un protector mineral que es al instante, pero también lo combinan con el químico para que sea mucho más agradable al ponerlo a la piel. Yo sé que muchas personas no utilizan bloqueador solar porque tienen este concepto que todos los bloqueadores son pesados, son blancos y en la actualidad ya no Biorex. Y yo en este video también les voy a dar opciones que lo confirmen. Yo también les tengo que aceptar que he utilizado unas fórmulas en invierno, como les estaba diciendo, y utilizo otras fórmulas en verano. Entonces no es como que tengo un bloqueador solar favorito para todo el año. Seguramente ustedes sí pueden utilizar nada más uno, pero yo siento que las necesidades de mi piel cambian muchísimo con las estaciones. Entonces eso también nada más lo quería aclarar. También me ha tocado mucha Beauty Addict que de repente me dice, es que yo utilicé protector solar y me salieron granitos. Puede ser que tú seas de ese porcentaje de personas que tenga piel sensible y debas de irte por un protector mineral en vez de químico. O simplemente que Biorex no estén lavando su carita todas las noches. ¿Sí? El protector solar, como les digo, es una barrera protectora. Y si tú no la retiras todas las noches, claramente va a terminar obstruyendo el poro, va a generar más grasita y va a salir granitos. Pero eso no es la culpa del protector solar. Eso también puede ser culpa del maquillaje, de la contaminación a la que estamos expuestos. Si tú no lavas tu carita todas las noches, puede ser el culpable de todos esos granitos que te están saliendo. Entonces no hay que echarle la culpa al protector solar. Ahora, ya les dije y les confesé que después de esa experiencia con ese bloqueador, fui mucho más estricta con mis protectores solares a que fueran exclusivamente de productos dermatológicos. Que no fueran ni dermocosméticos, ni cosméticos, ni de supermercado. Y aquí les va la respuesta de Javier a esto también. Los productos dermatológicos son productos que a través de años de investigación han hecho que los consumidores tengamos lo último en tecnología en materia de fotoprotección. Además, se someten a un sinnúmero de pruebas y estándares de calidad que garantizan su capacidad de protección. Entonces, si de repente sale una marca nueva, súper novedosa y dice que tiene un protector solar transparente, súper ligero, que es un gel que casi no sientes, yo entraría en mucha duda. Aparte, al ser una marca a lo mejor nueva que no lleva ni dos años y sacan un protector y pongan ustedes que les tomó un año nacer ese protector solar, ¿dónde están los estudios que realmente están comprobando que protegen la piel? Por eso la importancia de un producto dermatológico, porque no se pueden arriesgar, porque tienen que hacer 10.000 pruebas en muchos tipos de pieles y tienen que verdaderamente comprobar que están cumpliendo con lo que prometen. También otra pregunta que le hice a Javier es, ¿si mi producto dermatológico llega a oler alcohol quiere decir que es malo? Porque digo, oye, estoy comprando un producto dermatológico y de repente me llega un aroma un poco alcoholoso. Me contestó esto. Esta pregunta es muy buena y quiero comentarte que en los productos cosméticos existen alcoholes buenos o los llamados alcoholes grasos, que tienen como función es pesar el producto generalmente para obtener este tipo de ácidos grasos que son mucho más suaves. Por otro lado, existen los alcoholes malos cuya función es suavizar el producto, pero que pueden secar y dañar la piel a la larga. Los productos dermatológicos contienen alcoholes buenos, como el alcohol de lanolina, que pueden dar un aroma a alcohol, pero que no son precisamente malos. Entonces ya me quedé con un poco más de paz, porque hubo una época y tendencia en que si decía alcohol, todas estábamos histéricas y ya queríamos tirar el producto y no vias. Recuerden que hay alcoholes buenos y hay alcoholes malos, como lo menciona Javier. Ahora sí les prometo que ya terminé con la cátedra de protectores solares, ahora sí a lo que vinieron, cuáles son tus favoritos, cuáles son los que pasaron la prueba. Y tengo como diferentes categorías de diferentes bloqueadores, no son nada más ni tres ni son cinco, les voy a dar la mayor opción que pueda. Estos son los que a mí me han gustado y les voy a explicar por qué en cada situación. Y no es que lo diga como por tipo de piel, no sé si ustedes luego quieran que haga como un video de protector solar por tipo de piel. Lo podemos hacer y tratar de categorizar, pero más bien yo les voy a hablar de los que me gustan el uso que les doy. Y como siempre darles la carta de opciones para que ustedes vayan, prueban y encuentren su bloqueador ideal. Tengo cuatro grupos categorizados como dependiendo necesidad y tipo de protección solar. Quiero empezar con uno de mis muy favoritos, que es el Photoderm Spot Age de Bioderma. Este tiene un factor de protección solar del 50 y este específicamente es un protector solar químico. Este me ayuda muchísimo a tratar el tema de la pigmentación en la piel, entonces me gusta muchísimo. También tiene antioxidante, que ahorita me encanta que ya estén sacando fórmulas también con antioxidantes. Esto no quiere decir que te va a manchar la piel, porque también trae la protección solar. Yo le pregunté a Javier y me dijo que no hay ningún problema. Tiene muy muy buena protección. De preferencia antes de usarlo siempre lo tienes que agitar muy muy bien. Y su textura es como una crema ligera que la pones en la piel. Al principio se ve blanco. No voy a decir que es un acabado mate, porque no, pero tampoco es un acabado pesado ni súper brilloso. Eso sí, una vez que se asienta en la piel, de preferencia no estarla tallando, porque sí pueden quedar como rodillitos. También es bien importante que la piel esté hidratada antes de poner este protector solar, porque si no, como que digamos que no se funde muy bien con tu piel y se puede empezar como a separar. Es lo único que me ha pasado. Mi piel es muy seca, entonces cuando no la tengo hidratada es cuando me pasa eso. Entonces automáticamente después de que pongo mi hidratante, espero unos cuantos minutitos y pongo mi protector solar. Pero eso es un buen atributo, porque les digo que no queda como súper grasoso y pesado. Entonces la cosa nada más es no estarlo maniobrando y de verdad he visto una gran diferencia con la pigmentación en mi piel con este protector solar. Este ya casi se va a acabar, les puedo decir que es el segundo o tercero que me he hecho y mi esposo también lo ama. De verdad es buenísimo. Ok, otro que he disfrutado mucho y esto lo tengo que aclarar, siento que es más por mi tipo de piel que es seca. Y no sé si tanto en verano, fue mucho más en invierno cuando no me podía despegar de este protector solar. Es el de Elta MD Skincare. Esta marca yo la consigo en Amazon y este es el Ubi Clear Growth Spectrum SPF 46. Y lo que me encanta de este es que calma la piel y es perfecto también para pieles agnéicas, eso es lo que dice aquí. Tiene niacinamida que sabemos que es un ingrediente buenísimo para la piel también para hidratar. Es transparente pero tiene zinc oxide, que son de los ingredientes minerales. Este es un protector mineral y químico, tiene la combinación de los dos. Y como dice es perfecto para pieles agnéicas, con rosácea e hiperpigmentación que como les digo trata el tema de las manchitas. ¿Qué pasa con este protector Solar Vex? Puedo decir que es mucho más hidratante. No voy a decir que pesado porque también no deja película blanca ya una vez que se absorbe en la piel. Pero sí es mucho más hidratante. O sea, sí te da la textura de como si te hubieras puesto un humectante más hidratante, más pesadito. Si se fijan con poquito rinde súper súper bien y también la textura la he disfrutado mucho. Va muy bien con mi maquillaje. También el de Bioderma va muy bien con mi maquillaje. La verdad es que no me peleo con ninguno de estos dos y lo disfruto muchísimo por mi tipo de piel seca. Entonces si tú tienes piel seca y estás en tratamiento de acné o tienes granitos como mucha resequedad, este también te va a funcionar muy muy bien. Para una piel oleosa, nada más simplemente oleosa, no lo recomendaría. Otro que tiene poquito conmigo pero ya se robó mi corazón y también entra dentro de mis top es el de SkinCeuticals. Este es el nuevo Advanced Brightening UV Defense. Tiene SPF del 50 VAV. Todos estos que les digo son de amplio espectro. Este bloqueador es más químico, no es mineral. Y me encanta porque también tiene antioxidantes. Es perfecto para la hiperpigmentación que es el claim más importante de este protector solar. Entonces quiero que vean también la textura. También es mucho más en cremita. Al principio igual se ve blanco pero una vez que se absorbe ya no se siente en la piel. Vean, desapareció mucho más rápido esa tonalidad como blancuzca. También no juzguen al bloqueador por como lo ponen al instante. O sea, tienen también que dejar que se asiente un poquito. Nada más que este sí les puedo decir que tiene un acabado mucho más brillante que el de Bioderma. Es el único pero que le pongo. Pero oigan, con mi piel seca a mí sí me gusta que me deje esta luminosidad en la piel. Y ya nada más sellar la zona T con un polvito traslúcido. Ahora, encontrar protectores solares minerales, exclusivamente minerales, fue de lo que más me costó trabajo. Porque si es exclusivamente mineral, todos son súper súper pesados, son densos, son una pesadilla. No van bien con el maquillaje. Y normalmente yo este tipo de bloqueadores lo que hago es utilizarlos o para hacer ejercicio cuando voy a salir y voy a estar expuesta al sol. Cuando estoy en la playa, que tampoco me importa mucho porque no voy a utilizar maquillaje encima y quiero protección al instante porque ya estoy ahí. Sí, digamos que el mineral, en mi caso, tiene un uso muy específico. El primero de ellos que les quiero recomendar también es de Elta. Este es el UV Elements Broad Spectrum de SPF 44. Tiene ácido hialurónico y tiene zinc oxide, es water resistant y es oil free. También por eso les digo que de los minerales es de los mejorcitos. Tiene zinc oxide al 10% y tiene titanium dioxide al 5.5%. Tiene un ligero toquecito de color. Digamos que el color me va bastante decente a mi tono de piel. Si lo difumino, un poco más bronceada y esto la verdad es que ya no me quedaría tan bien. Pero sí dejo que se asiente, se funde bastante, bastante bien. Y les digo, de los minerales es de los menos, menos pesados que he tenido y de los menos blancuzcos. También la tonalidad con color ayuda que en vez de que se vea esa capa como blanca, que se vea como una capa de maquillaje con color. Es un protector con color. Este me ha gustado muchísimo. Lo he disfrutado mil. También me lo llevé a Acapulco. Y prácticamente era el que me ponía todos los días antes de bajar a la playa porque estaba mucho más blanca antes de que me diera el reflejo o el rebote del sol. Porque por más que me cuide, también el rebote del sol hace que te quemes. Y amo que sea water resistant. Otro que utilizo mucho o que utilicé mucho cuando salía a hacer ejercicio, que normalmente hacía spinning y salía en las mañanas y me podía dar el sol en el transcurso. O cuando terminaba de hacer ejercicio me iba a desayunar y no quería estar desprotegida. Es este de aquí de Color Science. Es el Sunforgettable Total Protection Face Shield de SPF 50. Este es un bloqueador 100% mineral, Virex. Y me encanta. Lo único que sí es que tienes siempre que agitarlo muy bien. Y este color sí les voy a decir algo. Tienes que ser muy blanca para que te quede bien. Tiene como un subtono más rosado. Que la verdad es que no nos va tan bien a las latinas. De repente sí es como medio incómodo. El único tema es el color, como les digo, si tú eres más morena y tienes un tono de piel mucho más profundo que el mío, olvídate de este bloqueador. Este no es recomendación para ti. Pero si tu tonalidad es mucho más blanca, este te va a funcionar muy bien. Porque también al momento que se difumina, se pierde y tampoco te ves tan blanca. Lo que sí es que tiene el subtono rosita. Que al momento que yo lo pongo en mi piel, sí se ve, en vez del subtono amarillo, sí se ve el subtono rosa. Me gusta mucho la fórmula. No se me hace nada, nada pesado. Sí es un poquito más hidratante que el otro que es oil free. Pero para ser un bloqueador 100% mineral, la verdad a mí me tiene sorprendida. Ok, otro protector 100% mineral que también me dejó sorprendida y lo amé. Y creo que me acabé hasta la última gota. A ver si tengo para enseñarles la textura. Es el Physical Fusion UV Defense Sunscreen de SkinCeuticals. Tiene SPF 50 y es libre de químicos. Es completamente mineral. Y este también es Water Resistant de 40 minutos y también tiene color. Tiene Titanium Dioxide en 6% y Zinc Oxide en 5%. ¿Por qué este es el último de los tres? Porque el porcentaje de estos dos componentes es mucho menor a los otros que les estoy mencionando. El de Color Science, ya no me acuerdo si les dije cuánto tenía. Tiene Zinc Oxide del 12%. Es súper alto. Este es el que tiene menor porcentaje. No, no, no. Es que de verdad no va a salir una sola gota. Beauty X, creo que les he fallado. Bueno, la textura también tiene ligero toque de color. Esta tonalidad va mucho más con las pieles latinas. Es un poquito más oscuro. Por lo poco que tiene ahí de manchado en la tapa. Disculpenme, o sea, no les guardé ni media gotita. Una disculpa. Este también se tiene que revolver y agitar muy bien. Y me gusta muchísimo este, sobre todo, que va bien con mi maquillaje. Este sí lo he utilizado con maquillajes un poquito más naturales, por así decirlo. No bota tanto mi base. Este también lo he utilizado con maquillaje súper ligero y también me ha funcionado. Ya que vimos estos tres, que son los únicos tres, 100% minerales que realmente recomiendo. Ahora sí, vámonos con los bloqueadores con toque de color hidrampa. O para los otros ya tenían color. Sí, sí tienen color. Pero estos ya tienen otro tipo de formulación. No son 100% minerales. El primero de ellos es el Photoderm Nude Touch SPF 50 de Bioderma. Saben que este me encanta. Es más específico para pieles grasas a mixtas. Este protector solar es mineral con químico. Estoy casi segura. La verdad es que ya no recuerdo si es 100% mineral. Pero bueno, al tener la combinación de dos mundos, también te protege al instante. Lo único que tienes que hacer es agitarlo súper, súper bien para que se combine también la tonalidad. Sale mucho más liquidito. No es tan cremoso. Quiero que vean. Entonces, para pieles grasas queda como una segunda capa. Hay diferentes tonos, que eso es lo que me encanta. Tienen tres tonos diferentes. Uno claro, uno intermedio, uno más bronceado. Que eso es lo que me gusta de los otros que les enseñé. No tienen tonalidades. Es ese y se acabó. Siento que eso es un gran plus y beneficio de este protector solar. Hay pieles súper, súper oleosas que me han dicho, Pau, a mí de plano no me gustó. Me dejó la piel brillosa o me botó la base de maquillaje. Recuerden que es un protector mineral. Es una combinación también. Entonces, no pueden pedir algo que no va a pasar porque ya sabemos cómo son los protectores minerales. Entonces, también hay que entender lo que son unas por otras. Si quieres un acabado muy natural y, como les digo, solamente sellar tu zona T, este protector yo lo he disfrutado mucho en la playa, lo he disfrutado mucho en verano. Y en invierno sí tengo que decirles que lo odio. En invierno no me funciona para nada por mi piel seca. Se me ve súper acartonada. Entonces, ahí es donde me voy con bloqueadores un poco más hidratantes. Otro súper, súper, pero súper favorito es el de Tiso. Este protector solar yo lo probé por primera vez hace mucho tiempo. Y la verdad es que ya no me acordaba mucho de su textura. Lo tengo con color y sin color. Tengo que aceptar que me gusta más el de color. Es un protector solar mineral. También tiene químico. Es una fusión de los dos. El único con este es que tiene Dimeticone. Que esto quiere decir que tiene como silicón. Sílicas. No sé si lo estoy diciendo bien. Si no, corrijan mi Brex. Pero bueno, este también tiene color. Tiene SPF 40. Es water resistant de 80 minutos. Tiene antioxidantes. También funciona como si fuera un primer súper compatible con el maquillaje. Porque te deja este aspecto como difuminadito por el tema que tiene Dimeticone. Y también, como les decía, tiene colorcito. Este tiene porcentaje de Titanium Dioxide de 8% y de Zinc Oxide el 3.8%. Entonces, quiero enseñarles el tono porque es mucho más profundo. Entonces, para pieles más bronceadas, morenas o latinas queda súper bien. Si se fijan, si lo difumino ya no queda tan oscuro. Y la textura de este bloqueador, o sea, es gloria. De verdad se siente como si te estuvieras poniendo un primer de esos de los que te difuminan los poros. Pero no hacen que tu base se desprendan. O sea, sino de los buenos. Este también le gusta muchísimo a mi esposo, a Mao. Porque también tiene un acabado mucho más mate. Al ser mineral con químico, tiene como les digo, lo mejor de los dos mundos. Yo he oído lo único con este bloqueador. Que de repente han sentido que los poritos negros se les obstruyen como más. O sea, como que tienen que tener mejor limpieza. O en algún momento tienen que tener más como estas banditas para poritos. O hacerse extracciones más seguido. Por el tema que tiene como siliconas. Y hace este efecto como de blur. Pero no es en todos los casos. Yo conozco también amigos. Amigos, hombres que juran y perjuran por este bloqueador. Y tienen la piel bastante limpia y no tienen tanto punto negro. Entonces yo creo que también depende, como les digo, de los tipos de pieles. Pero este es una maravilla. Otro que también es de mis favoritos es el de Cesderma. Este es el Repaskin Silk Touch Color Tacto de Seda. Tiene SPF del 50, tiene UVA, UVB. También tiene antioxidante, tiene enzimas, tiene un filtro reflejante. O sea, tiene muy buenos ingredientes este protector solar. Este sí es un protector solar completamente químico. Lo tienes que aplicar 30 minutos antes de exponerte al sol. Este también tiene color. Y Dios mío, este lo utilizaba más cuando estaba mucho más bronceada. Porque vean la tonalidad. Claramente ahorita no me queda, pero ni de broma. Entonces, si ustedes son de piel mucho más profunda, mucho más bronceada. Les recomiendo que se vayan por este. Que se vayan por el de Bioderma, pero en dorado. Que se vayan por el de Tiso. Y hasta el de SkinCeuticals. De repente sí siento que hay más opciones para pieles más claras. Pero este va súper bien para pieles más morenas. La textura también es sedosa, como el de Tiso. Tienen como ese mismo look and feel de que te dejan como un efecto blur en la piel. Y también me va súper bien este con el maquillaje. Ok, en temas como matificantes, sí puedo decir que estos dos de acá. Por el efecto que les digo de este de blur que tiene es mucho más mate que este de acá. En cuestión bloqueador con color. Y vámonos por la última categoría que sé que va a ser la favorita de mis Virex. Con piel grasa o piel muy oleosa. O a lo mejor hasta mixta. Voy a empezar por este. Este, porque sé que también es consentido de muchas también por ustedes allá que ya lo han probado. Es el fotoprotector de Isdene. Es el Fusion Water Oil Control. Es perfecto, como les digo, para pieles grasas. Tiene SPF 50. Es una protección bastante alta. Este es un protector químico. Este también hay que agitarlo un poquito. No mucho, pero hay que agitarlo. Y la textura es súper fluida. Es como si fuera un tipo gel. Gel cremosito. Que al momento con la piel, quiero que vean, rapidísimo se va el tono como blancuzco por ser un protector químico. Este también lo tienes que aplicar de 15 a media hora antes de exponerte al sol. Y esto, antes del maquillaje, es como si de verdad no te hubieras puesto bloqueador. O sea, si tú te vas a hacer un full makeup y me quiero poner protector solar y quiero estar bien protegida, pero no quiero que se me vaya a levantar la base por nada del mundo, este de acá es buenazo. Buenazo, buenazo. Se los súper recomiendo. Yo sé que también ya es favorito de muchos de ustedes. Y la verdad no tengo nada malo que decir. O sea, de verdad te deja el aspecto súper súper mate en la piel. Y cero sticky. Maravilloso. Otro que también he disfrutado mucho ahorita en el verano. Y les digo que estos sí me han gustado a mí porque en el verano, quieran o no, vieron que si sudamos más, estamos mucho más expuestas. Mi piel mixta se vuelve todo un caos. Entonces es donde he puesto prueba todos estos que les voy a mencionar. Es el de La Roche-Posay. Este es el Shaka Fluid Invisible Ultra Resistant. Y este también tiene SPF del 50. Este también hay que mezclarlo muy muy bien. Este según yo es mineral y químico. No lo recuerdo y aquí atrás no trae los ingredientes, pero si no abajo se los dejo también como información. Quiero que vean, también es súper fluido, súper fluido, como el de Izzyn y desaparece en segundos. También te deja acabado súper súper mate, casi imperceptible. También funciona muy bien con el maquillaje al ser un protector químico. Este también para pieles grasas, Virex, es súper recomendado. Hasta ambos en aroma huelen muy similar. No es que huelan a playa, pero huelen como a fresco floral. Seguimos con el de Bioderma. Este es el Photoderm Max. Es el Dry Touch y es el aquafluido para pieles sensibles. Este Virex tengo entendido que es un bloqueador químico, no es mineral. Tiene toque seco también, como les estaba diciendo de los otros. También es mucho más líquido. Y yo noto muy similares todas estas fórmulas que les estoy recomendando, Virex. O sea, no son tan hidratantes, tienen acabado mate, en fluido. No son tan cremosos como los otros. Ninguno de estos tiene el efecto como aterciopelado de los otros que también les he estado hablando de color. Y también es maravilloso. O sea, es que de verdad les quiero hablar más de cada uno, pero la verdad siento que cualquiera de estos tres son muy buenos. Ah, y no sin antes terminar con el de Eucerin, el Oil Control. Este también se me hace buenísimo. Tiene SPF 50, es un gel crema y también es en toque seco. Y Eucerin Virex también tiene investigación dermatológica. Entonces, por más que la puedan encontrar a lo mejor en supermercados, sí es un producto que viene certificado por dermatólogos y tiene los estudios. Esta de acá, a diferencia de los otros, por un chirris, puedo decir que es un poquito más hidratante que estos tres bebecitos de acá. Pero por cosa de nada. Este también le gusta muchísimo a mi esposo. También me lo he llevado a la playa y también lo utiliza bastante para que se le vea la piel mucho más mate, ya que transpiras y sudas mucho más allá. En verano, les digo, Virex, estas fórmulas las he disfrutado mucho. También para que el maquillaje me dure por más tiempo. Y antes de que se me olvide, también me gusta mucho el... No sé si es anti-pigment o pigment control. No sé, aquí les voy a estar dejando una fotito. Ese entraría dentro de los primeros que les recomendé porque también ayuda mucho al tema de la pigmentación. Ese también es buenazo y no lo tengo aquí porque seguramente de tanto que lo uso o ya se me acabó o lo terminé perdiendo, Virex. Pues ahora sí, Virex, ya que les di mis favoritos y les di la carta de opciones. Si ven alguno por aquí que no está, a lo mejor no entró dentro de mis top. No quiere decir que no sean buenos. Si ustedes lo utilizan y lo vieron por ahí en el cajón perdido, no quiere decir que sean malos del Virex, nada más que por razones específicas. Estos son a los que regresaba constantemente a utilizar por los buenos beneficios que me daba cada uno de ellos. También díganme qué protector solar utilizan aquí abajito porque me interesa también mucho saber su opinión y si ya utilizan alguno de estos que les mencioné que fueron varias opciones, creo yo, especificadas en cada una de sus categorías. Así que ahora el tema de Pau, cómo le hago para retocar ese protector solar cada 3-4 horas si yo me maquillo, tipo como yo estoy maquillada. Aquí van a estar viendo varios clips. El primero de ellos les enseño cómo lo retoco con una bruma. Virex, estos productos solamente son para retoque. Esto no sustituye tu protector solar y esto no quiere decir que tengas 100% de protección. El primero de ellos es el spray en bruma de la Roche-Posay. Este de aquí es, como les digo, una bruma. Te la tienes que poner muy, muy bien. Tienes que poner suficiente, preferencia donde no haya mucho viento porque si no, todo el protector solar se va. Este protector solar solamente lo recomiendo cuando estás en lugares cerrados porque, como les digo, la protección no es al 100%. Otro método que me gusta mucho para retocar es el de brochita con protector mineral. Virex, si no han visto el video de Rita donde enseña con luz UV cómo se ve la protección solar, sale la brochita y sale completamente transparente como si no se estuviera poniendo nada y es porque la protección mineral con la luz UV se ve blanca. Entonces, claramente al ser un polvo y al no poner tanta cantidad, no se veía. Eso es lo que yo como que estuve investigando después porque yo también era un producto que utilizaba y me daba mucho miedo que no lo estuviera haciendo bien. Ya que investigué más, que le pregunté a mi dermatólogo, esa fue la explicación que me dieron. Pero ese video está buenísimo también para que vayan a verlo. Aquí abajito se los voy a dejar enlistado con el link. Y esas son protecciones, podría yo decir, que a un 50%. Y ambas son para hacerlo cuando estás en lugares cerrados. No estás completamente expuesto al sol. Ahora, si tú vas a estar expuesto completamente al sol y lo tienes que retocar, tienes que utilizar tu protector solar en crema. ¿Cuáles son los únicos que yo recomendaría para ponerlos encima del maquillaje? Estos de acá. Estos que son para pieles grasas son los únicos que recomendaría para ponerlos. ¿Y cómo los hago? Lo único que procuro hacer es ponerlo en mi mano, frotarlo muy bien y hacerlo a presiones sobre el maquillaje. Y claramente puede que te queden algún parchecito por ahí. Que tengas que volver a agarrar tu polvito compacto para retocar la zona T, la nariz y a lo mejor hasta un poquito de blush. Burex es normal, es natural, es maquillaje, también está encima de la piel. Pero créanme que vale mucho más que cuiden, que se protejan a la larga, a la vanidad y que nada más quieran que el maquillaje quede impecable. Yo lo he hecho con estos bloqueadores que les estoy enseñando y me ha funcionado de maravilla. Ahora, si ustedes ponen, por ejemplo, un protector mineral como este encima del maquillaje, olvídenlo. Van a ser un caos y se va a ver espantoso. Entonces, sí influye mucho el tema de la fórmula que tú utilices para proteger. También si vas a estar expuesta directamente al sol o si vas a estar expuesto en un lugar cerrado. Pero el retoque tiene que suceder porque si no, entonces estás haciendo el trabajo a medias. Vibrex, pues se vino largo el videíto. Creo que siempre digo lo mismo en todos mis videos. Todos mis videos son muy largos. Creo que no hay forma de resumir todo lo que les tengo que decir luego en un solo video. Pero bueno, intenté que fuera lo más informativo como siempre, que tuvieran todas las opciones y las posibilidades para también un poco de temas de presupuestos o de conseguirlos. Saben que de todas maneras, abajo siempre, siempre les dejo todos los links del nombre con el producto y el link donde lo pueden conseguir, que ahí también normalmente viene el precio. Así que de verdad estoy intrigada. Ya que les di mis favoritos, que ustedes me digan qué protector solar es el que utilizan a ustedes, cuál es su favorito y que también me digan por qué y qué tipo de piel tienen. Porque si me dicen nada más es mi favorito pero no sabe qué tipo de piel tienen o cuáles son las fórmulas que más les gustan, pues de nada va a servir. Entonces déjenme abajo sus comentarios que de verdad los voy a leer y si hay alguno por ahí que no he probado, claro que estoy dispuesta a seguir conociendo las maravillas de todo lo que los protectores solares hoy en día tienen que ofrecernos porque siento que sí ha habido una evolución gigantesca en estos últimos años de lo que es un protector solar para que realmente podamos usarlos y nos protejamos al 100%. Así que Brex, ahora sí fue todo por el videíto. Como les digo, espero lo hayan disfrutado, les funcione muchísimo. Espero haya valido la pena. Recuerden dejarme todo, todo también su amor allá abajo para que sigamos platicando y me den toda su retroalimentación. Así que espero que estén muy, muy bien. Nos vemos en el próximo video y yo les mando muchos besos. ¡Los quiero!